La Casa de Lotería La Casa de Lotería Una mala y una buena La mala, les quiero pedir mil disculpas Me olvidé de jugar el cartón de ustedes Ay, no te puedo creer Pero la semana que viene pueden jugar dos gratuitos Gracias por llamar Porque es un manguito más Está bien, gracias ¿Y la buena cuál era? La buena es que ganó ese cartón, justo El que ustedes no jugaron al final ¿Qué tiene de buena? Ganó 27 millones de pesos No, eso es un pelotudo Che, estoy siendo honesto ¿Qué pasa, ser honesto, es un pelotudo en la Argentina? Ganamos 27 millones de pesos No, no lo ganaron al final No, tranquilo, Gerardo ¿Qué pasa, Rabián? Estoy hiparestirado Pero no hay cámara de seguridad Algo que vea que nosotros fuimos a jugar Yo los quiero felicitar porque Ustedes decían que eran mufas, que nunca ganaban nada Bueno, buena intuición No, 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 tranquilo Felicitaciones No, no, que felicitaciones Confíen, la semana que viene van a jugar dos cartones Decime que esto fue una joda ¿Dónde dejaste las balas? Decime que fue una joda Es la cocina Fue una joda, Gerardo No, me dijiste que te lo diga Por eso te lo estoy diciendo Bueno, vengan la semana que viene Vengo en 5 minutos No, no juguemos más, Gerardo No juguemos más Felicitaciones ¿Hasta qué no estás abierto? No, hoy cerré, Semana Santa No es Semana Santa todavía ¿Cuándo es Semana Santa? Semana que viene, dos, fin de semana Voy para allá, aguantame Me mudé No, aguantame, aguantame Te pego dos tiros y vuelvo No, Gerardo Aguantame, aguantame Bueno, che, al final la familia Raviol Tienen un carácter, loco Dejate de joder Así que bueno Felicitaciones ¡Corta, querido! ¡Corta, querido! ¡Corta, querido! ¡Corta, querido!